Carnaval Mix Con Herrera DJ Cule Mezclas Versiones Musicales Herrera DJ Cule Mezclas Suro albergue Te vas a vivir Carino mío Vuelve Solo quiero Tu amor sentir Y que nunca Me dejes Se tristece Mi alma Con tu partida Enamorado Estoy de ti Toda la vida Vuelve por favor Cariño Vuelve Que tu ausencia Sea gigante A mí me quiere Quiero sentir Tu amor Tenerte Siempre Búscanos en Facebook Como Versiones Musicales Suro albergue Te vas a vivir Cariño mío Vuelve Solo quiero Solo quiero Tu amor Sentir Y que nunca Me dejes Sé tristece Sé tristece Mi alma Con tu partida Enamorado Estoy de ti Toda la vida Carnaval mix Carnaval mix Hong Kong Herrera DJ Cule mezclas Siendo Siendo que mi corazón Moría Me dije Que no se Fue A Llegar Secando Tocos Bonitos Lloraba Porque me Va a Dejar Ahora Ahora Que te Va Me quedo Soy triste En esta Soledad Sé que Siempre Te quisiste Si yo Pudiera Saber Lo que Mañana Pasará Si tu Cariño No hay Estás En mi Nueva Felicidad Versiones Musicales Diciste Amor Que nunca Más Me Buscarías Y A Ves No Cierto Porque Lo que Me Prometiste No Lo estás Cumpliendo Más Más Tal vez en otros brazos, tal vez en otros brazos, los niños te estrellabas Y ahora, vuelves hacia mi, buscas consuelo, mas tengo el corazón, corazón de hielo Y un día se escogeló, con tu desprecio, ya no puede entregarse, se le acabó el amor Subvenciones musicales Estoy acobardado y lo he notado, y eso no es muy bueno para mi Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor, que no me vea sufrir Estoy estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado, y en el exceso, siempre salgo a dañar Por mujeres como tu, amor, hay hombres como yo Herrera DJ, cool, en mezclas Búscanos en Facebook como Versiones Musicales Para que quieres volver Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca mas volver contigo Para que quieres volver Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo Para que quieres volver Cuando mucho me has herido Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido Carnaval Mix Carnaval Mix Con Herrera DJ, cool, en mezclas Siempre aprende a aprender A olvidarte Y yo que siempre pensé Fácilmente lo haría A verte me suena tanto bien Aquí muy dentro Donde solo una vez Alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta Que sigues viviendo en mi Y me siento abandonado Y mi corazón sintiendo Un gran amor por ti Dame tu amor No quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño Hoy me siento tan solo Que aún no es el amor tan sincero Hoy, después de tantos años de no verte te encontré Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy, después que por cobarde sin remedio te perdí Hoy, al verte entre las gentes, sin que tú te dieras cuenta, supe que vives en mí Por qué, hoy que te encuentro sin quererlo revivir Aquel pasado que creí lejos de mí Y siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy, hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Carnaval Mix Carnaval Mix Porque pienso solo en ti Porque pienso solo en ti Entre más lejos me va, mira, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día, en que me puedas amar Solo pido a la amiga mía, un poquito de piedad Que me llenes de alegría, y me dejes de besar No te vayas a mí, dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual, no se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te voy a querer, más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar, cómo debes amar Cuando todo se olvida Esta noche de amor, yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor, tú serás para mí Lo que nunca he tenido No te vayas a mí, dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual, no se puede acabar Si lo dejas llorando Herrera DJ Y otra vez, te besé Y otra vez, te besé Como ayer Mi amor, lo de ayer Tan solo fue un error Tal vez, por culpa del amor Yo te quiero conmigo, yo te quiero conmigo Yo te quiero conmigo, necesito cuidado Necesito de ti Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces bien Todo lo haces muy bien Todo lo haces muy bien Tú ser muy buen es tu Y cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida Con mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido, por favor Carnaval Mix Con Herrera DJ Cule mezclas Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buen es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido, por favor Subversiones musicales Subversiones musicales Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no ves igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas Yo te seguiré teniendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr Y olvidar Para ahogar Mi dolor Déjame besar tu boca Tú me vas a dejar Y yo te seguiré teniendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover Sobre ti Sobre mí Y el amor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré teniendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr Y olvidar Y olvidar Para ahogar Mi dolor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré teniendo Producciones Herrera DJ Producciones Herrera DJ Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax